Es Noticia es presentado por Jamborimoto, Maveca y la Regional de Seguridad Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Es Noticia y de inmediato empezamos con el recorrido informativo El Coronel Juan Zulbarán Quintero, Secretario de Seguridad Ciudadana informó que funcionarios de la División de Investigación y Estrategias de la PNB abatieron a cuatro delincuentes, miembros de una peligrosa organización delictiva conocida como El Mandinga Zulbarán manifestó que el dispositivo, el cual arrancó a las 6 de la tarde del martes en la encrucijada de Turmero, se desarrolló en la invasión Creación de Dios en la comunidad del Tierra del municipio Marinho Vecinos de la vereda 36A de la urbanización Las Acacias se muestran preocupados porque la habitante del inmueble número 5, la cual según declaraciones padece de trastorno de acumulación compulsiva o extrema poniendo en riesgo la salud e integridad de los habitantes de la zona En el hogar de esta vecina se encuentran enormes cúmulos de basura, ramas y todo tipo de desechos lo que han servido para la proliferación de moscas, gusanos y roedores Debido a los árboles y a toda la basura que tiene, un problema con el cableado, con el tendido eléctrico donde se reventaron las líneas y ocurrió una situación de riesgo para los vecinos Los olores, estos escondites de ladrones por aquí, cada rato estos aquí atracan, se esconden en este lugar El gobernador del estado de Aragua ofreció una rueda de prensa este miércoles con motivo al sexto festival Otro Beta 2016, el cual se inició el pasado 10 de noviembre hasta el 20 de noviembre Este festival busca la participación de más de 50 mil personas Con el eslogan Siembra Música para Todos los Justos se presentarán artistas de los diferentes géneros musicales, salas como Riggies, Salsa, Rap, Electrónica, entre otros La concejal por la parroquia Las Delicias y Choroní, Crisoto rechazó las declaraciones emitidas en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes por parte del diputado Rafael Guzmán al llamar a la diputada Tania Díaz Vampira destacando que esta acusación es una falta de respeto hacia la mujer venezolana De verdad rechazamos esos actos de violencia que genera la oposición venezolana dentro de un cuerpo colegiado como es la Asamblea Nacional trayendo como consecuencia que inocula la violencia dentro de nuestra juventud Este miércoles fue inaugurada la primera sala de rehabilitación para niños con condiciones especiales la cual estará funcionando en la Fundación Niños Simón del Estado de Aragua La directora de esta institución, Rodaima Anner, señaló que hasta el momento atienden 470 niños y niñas de diferentes estados esperando duplicar esta cifra con la apertura de esta nueva consulta Este con el propósito de ayudarlos a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su núcleo familiar ya que esta sala de rehabilitación el propósito de ella es llegar a toda esta familia y no solamente al niño ayudándolo tanto en sus actividades motoras y neurológicas sino ayudando un poco a los padres Aquellos tiempos en los que se esperaban el pago de las utilidades para la compra de los llamados estrenos reparaciones en el hogar, adquisición de electrodomésticos y cualquier otros lujos han quedado en el pasado debido a que denominan otras prioridades para ser cubiertas por estos aguinaldos Bueno, espero yo Dios primeramente para poder comprar algo en las ayacas las cosas que se necesitan, comida primero y principal y si nos queda como para comprar algo de ropa Por ejemplo, en mi caso sería ahorita en este momento la comida prioridad y luego arreglos de vivienda Pero aspiro que lo que voy a ingresar ahora me alcance para solventar deudas porque he estado todo el año pidiendo prestado, pidiendo prestado Nos vamos a prescindir de muchas cosas La yaca tradicional que tratamos siempre de hacer va a ser bastante costosa va a ser difícil de adquirir los productos para la intervención de los alimentos Y yo también, un poquito en comida y en salud Iniciamos las informaciones deportivas pues el dojo Ávila Mariara se destacó en el campeonato nacional de karate el dojo que se efectuó el fin de semana pasado en la Universidad Bicentenaria de Aragua donde se alzaron con dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce El jardinero venezolano Alex Romero necesita nuevamente reposo y tratamiento en la rodilla derecha lesión que le ha afectado prácticamente durante toda la temporada y que por tercera vez le saca de acción en esta ronda eliminatoria Y el barinés Ramón Flores, jardinero de Tigres de Aragua llegó a un pacto de ligas menores con una sucursal del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles El acuerdo incluye invitación al campo de entrenamiento del equipo grande En el arte y el espectáculo, la cantante Shakira ha confirmado la recuperación de Sasha su hijo menor junto al futbolista Gerard Piqué después de haber sufrido una enfermedad por la que tuvo que ser ingresado en una clínica de la ciudad de Barcelona Y el cantante puertorriqueño Ricky Martin reveló que se comprometió con su pareja Joseph El boricua describió el momento como hermoso aunque añadió que le tomó como 40 minutos darse cuenta de que Joseph había dicho sí El Nobel de Literatura 2016, el cantautor y poeta estadounidense Bud Dillon no viajará a Estocomol para recibir el galardón que se entregará el próximo 10 de diciembre debido a otros compromisos adquiridos con anterioridad La emoción por el regreso del clásico de Disney La Bella y la Bestia se hizo anotar y es que tras el lanzamiento del tráiler oficial de la nueva versión de la película esta logró batir récord al ser al avance más visto en sus primeras 24 horas con más de 127 millones de visitas Y hasta aquí las informaciones les seguimos invitando a que nos siga a través de nuestras redes sociales como arroba el siglo con B quien narró para ustedes Fabiola Costa y será hasta mañana Es Noticia fue presentado por Jan Borimoto Maveca y la Regional de Seguro la Aicha e la� la Aicha Weiser la Aicha y la Aicha